¿Qué es la subsecretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia? Crear la subsecretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia implica una enorme responsabilidad, un gran orgullo de llevarla adelante, pero trabajando con mucho cariño y mucho amor, y para las mujeres, los niños y adolescentes, ¿no? Muy difícil que nunca nos escucharon y con esta oportunidad desde el 2015 y tener esta subsecretaría, la verdad que trabajando muy contenta. Jamás había un dato, una estadística, ¿por qué? Porque nadie le daba la importancia y se comprometía. Entonces, desde el 2015, que tenemos la subsecretaría acá en el municipio, hoy podemos hablar de casos reales, hoy podemos hablar que cerrando el año tuvimos más de 7.000 casos, que se tratan, no queda archivado en un papel, en un cajón. Realmente, no tenemos un horario en el que se termina el trabajo, puede ser a las 6 de la tarde, puede ser a las 9, a las 10 de la noche, y una guardia telefónica que es 24 horas. Cualquier problemática que surja, sea de lunes a lunes, en cualquier momento, no tenemos el teléfono prendido, se trabaja con algo tan importante como son personas, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Sí, en el 2005 tuve la posibilidad de ser concejal. Leo siempre tuvo la idea de cerrar los prostíbulos, que por suerte eso lo pudimos hacer. Cuando nosotros presentamos el proyecto en el consejo, a mí un concejal me dijo que leate la pata de la cama, que leate a mi marido para que no se me escape. Y en realidad estábamos peleando por los derechos de estas mujeres, lo que implica, ¿no?, los prostíbulos. La trata de personas, migraciones, la droga, y bueno, y así miles de cosas que... Hasta mis nenes iban conmigo a la sesión y me decían, Mami, ¿por qué te gritan? Mami, ¿por qué te dicen eso? Lo principal es contenerla, contenerla... Siempre tenemos psicólogos en el área, muchas veces nosotros también como abogadas, lo que hacemos también es contenerla, darle seguridad, ya sea la parte legal, la parte psicológica, que es lo que siempre nos vienen con mucho miedo, y darle desde por sí los llamados que son seguridad a la patrulla, ofrecerles números de lo que es la patrulla municipal, para que se sientan seguros. Decirle a estas mujeres que estamos, que vengan, que aprovechen, que las áreas no están creadas de la nada, que las áreas se crearon para justamente esto, ¿no? Que nos busquen, que nos sigan, que nos encontremos, pero que sientan que no están solas, y que yo voy a estar ahí poniendo el hombro para ayudarlas siempre, que donde hay un derecho hay que hacerlo valer, y bueno, para eso estamos.